¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita Pequeña Bingo. ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! El día de hoy mi mamá, mi papá y mi hermanita Pequeña Bingo han salido y me han dejado a cargo de la casa porque soy una niña mayor. ¡Sí! Como niña mayor, como están tocando la puerta, voy a abrir y a preguntar quién es. ¡Hola! ¿Quién es? ¡Hola! ¿Quién eres? ¡Hola! Yo soy tú, pero no soy tú. Eres yo, pero no soy yo, pero solo... o sea, yo soy Bluey. Y yo soy Bluey, soy la verdadera Bluey, la real, la real Bluey. ¡Hola! Yo soy la verdadera Bluey. No soy yo, la verdadera Bluey. No, yo no. ¿Quién eres y por qué estás aquí si no te cierro? ¡Ah! ¡Hola! Soy la verdadera Bluey. ¡Has roto la puerta de la casa! Eso es un problema y estoy a cargo de la casa. ¡Me da igual! Y si no quieres que te rompa el hocico, la gente tiene que darle like y tiene que suscribirse. ¡Ah! Pues todo el mundo tiene que darle like y suscribirse porque si no me va a hacer pupa. Yo no quiero que me haga pupa esta persona que soy yo, pero no soy yo. ¡Oye! Pues ya sabes, esto todo me pertenece a mí, me pertenece a mí, me pertenece a mí, me pertenece a tu familia, me pertenece a mí también. No, porque esa es mi mamá, mi papá y mi hermanita pequeña, bingo, pero no es tu hermanita pequeña, bingo, ni tu mamá, ni tu papá. Si yo quiero que sea mi hermanita pequeña, bingo, será mi pequeña hermanita, bingo. Pero que no, que yo soy Bluey. Oye, no me gusta tu juego. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué le voy a hacer como, como, como no me dejes? ¿Sabes qué le voy a hacer a, a, a tu, a tu familia? Mira, mira, mira. Mira qué le voy a hacer. ¿Qué te pasa? ¿Estás viendo la imagen? Sí, la imagen de mi familia. ¿La ves? Sí. Mira, pues, vas a ver qué es lo que le voy a hacer. Mira lo que le voy a hacer. Míralo. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Le estás haciendo daño a papá! Mmm, sí. No, pero eso es malo. Me lo ocuparé de él. Así que pórtate bien, ¿vale? Pero que no puede ver Don Bluey. Pero, necesito, ay, necesito pedir ayuda, pero no puedo dejar la casa. No vas a pedir ayuda a nadie. ¡No, sí! ¡Me vuelve, no, no! Adiós. Ay, ay, está ahí mirándome. No, no, a ver, voy a pedir ayuda, a ver si al señor calvo o al señor mago. Ah, no, o al señor alcalde. A ver, al señor pancreas no lo veo por aquí. Eh, pues voy a mirar por el lado de allí. Eh, el señor mago, yo ya sabía que no estaba porque se ha ido unos días de viaje. Pues vamos al señor mago, así que está cerca. Necesito que alguien me ayude con esa Bluey, que no es Bluey. Soy yo, pero no soy yo. ¡Señor Masi! ¡Es urgente, es urgente! ¡Hola, Bluey! ¡Ay, qué tal! Señor Masi, es muy urgente, ha pasado algo muy malo. ¿Cómo que? ¿Qué ha pasado? Pues que ha venido una yo que no soy yo y dice que ella es la Bluey verdadera y que si no va a hacerle daño a mi papá, a mi mamá mía y a mi hermanita pequeña, bingo. O sea, ¿qué te refieres con una tú que no eres tú? Pues soy yo, pero no soy yo y es mala y tiene como mucho tomate. ¿Cómo que? No entiendo a lo que te estás refiriendo, Bluey. Mira, ven conmigo. Pero espérate, ¿tienes algo con lo que protegernos? ¿Algo con lo...? Sí, algo tengo. A ver, un momento. A ver, por aquí. Es que yo esas cosas no las tengo porque soy una niña pequeña, pero tú como eres mayor a lo mejor si las tienes. Vale, sí, mira. Tengo una sartén para ponérmela en la cabeza. Ah, pero no es para la cabeza, tiene que ser para defendernos. Hola. No se te ve. Ah, ¿dices para pegar? Sí. A ver, a ver. Mira, lo único que tengo... Oye, ¿cómo te pones una sartén en la cabeza? Es un bate de béisbol que fui el otro día a jugar. Ah. Vale. Pues podemos intentar defendernos. ¿Tú tienes otro? Sí, yo tengo otro, obviamente. Si no, como voy a jugar a béisbol yo solo. Vale. Pues mira, ven y te explico. Te estoy diciendo que es una yo, que no soy yo. Y que es como mala y habla malo y quiere hacer cosas malas. Y entonces por eso te digo que tenemos que sacarla de aquí, porque quiere hacer cosas muy malas. ¿Pero te refieres que es un perro malo? O... Sí. ¿Cómo que tú? O sea, ¿cómo que tú? Sí, es Bluey, pero no es Bluey. ¿Tú eres mala? No, yo soy buena. Au, no me peguen, Manzi, que no soy yo. Mira, ven. Mira, ahora... Es que no entiendo a lo que te refieres con que eres tú, pero no eres tú. Mira, mira, tú ahora cuando lleguemos a casa tocas el timbre y no hay puerta porque la has roto. Pero tocas el timbre y vas a ver, vas a ver, vas a ver y vas a creerme que no estoy jugando. Vale, vale, Bluey, pero... Oye, ¿y por qué has roto la puerta de tu casa? Que yo no la he roto, que la he roto la Bluey. ¿La Bluey? ¿La otra Bluey eres tú? No, la yo que no soy yo, mira. Ah, que hay otra Bluey. Sí. Vale, vale. ¿Y cómo es la diferencia de ti? Vas a ver, es súper diferente a mí. No, pero mira, aquí sí hay puerta. Como que hay puerta, pero sí. Bueno, tú toca el timbre, a ver si te abre. Hola, buenas, que... Hola. Hola. Nada, me tengo que ir, ¿eh? Adiós. Qué miedo, qué miedo, muchísimo miedo, muchísimo miedo. No. Y parece que alguien ha sido una chivata. No. Corre, Bluey, corre. No me dejes, no me dejes, no me dejes, no me dejes. ¿Quién es esa? No se parece en negativo, da mucho miedo. Es Bluey, pero no es Bluey. Socorro. Corre, corre, Bluey, vamos a mi casa, corre. Corre. Me voy a matar. Me voy a matar. Me voy a matar. ¿Quién es Bluey.exe? ¿Quién es Bluey.exe? Es tu versión malvada. Ay. Definitivamente, Bluey. Eso que está ahí fuera, mira, a través de la puerta. Eso de ahí es tu versión malvada. Es Bluey.exe. No, pero yo no la he hecho, ni la he imaginado, ni nada. Pues no sé por qué ha aparecido, pero... ¿De dónde ha salido? Definitivamente eres tú, pero malvada. Me voy a matar. Se va. A mi casa. Tenemos que sacarla de casa. Porque es mi casa, y mi papá y mi mamá me dejaron a cargo de ella. No solo hay que sacarla de tu casa, hay que eliminarla, porque no podemos dejarla por ahí campando en sus anchas, Bluey. Vale, pues ¿qué hacemos? Vamos con los bates y le decimos, vete. Tenemos que hacer algo mejor. Espera un momento. A ver. Vale, aquí tengo una pala. Sí, en este mueble guardo cosas para cuando hace falta algo especial. Vale, tengo lo perfecto. Sígueme, Bluey. Vale, yo te sigo, porque estoy chiquita, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a acabar con Bluey.exe. Y me dirás, ¿cómo? Pues vamos a hacer una trampa. ¿Una trampa? Yo nunca he jugado a hacer trampas. ¿Tú sabes hacer trampas? Sí, sí, tú tranquila, que yo soy experto al 100%. Vale, ¿qué te parece que, por ejemplo, hagamos la trampa? Yo creo que aquí está bien. Toma, mira, te doy otra pala. Vale. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Un agujero? Sí, pero primero vamos a limpiar el suelo de hierba, porque si no, no vamos a ver bien dónde está el agujero. ¡Uy, va! Te acabo de romper aquí el suelo. Ahí está. Vale, muy bien. Hacemos un hueco, un perímetro. Y ahora haremos un agujero. ¿Hacia aquí? Exactamente. Hazlo de 3x3, por ejemplo. Exactamente, muy bien. Y ahora hay que hacerlo profundo. ¿Mucho? Yo creo que así estaría bien. Es que si no, luego no puede salir. Vale. Bueno, ¿no más? No, porque si no, ahora ya no puedo poner la lava. Bueno. Sí, en los laditos. Pero no va a quedar bien, porque en el medio va a quedar... A ver, pues ponemos uno de estos, espera. Aquí. Para el medio, aquí. A ver, da igual, lo dejamos así. Que da igual si se va a caer en la lava. Vale. Mira, y ahora lo llenamos todo de lava. Por aquí. Ponemos la lava. Pero si ve la lava, no va a caerse. No va a haber la lava. Un momento, quita. A ver. Vamos a poner suelo falso. ¡Hola! ¿Y si nos caemos nosotros? Mira, esto es un suelo que tú lo pones así y parece que es el suelo de verdad. ¡Qué chulo! Pero no es el de verdad. Entonces vamos a... Vamos a hacer esto. A ver. Para poder diferenciar dónde está la trampa de dónde no está la trampa. Sí, para no caernos nosotros. Exactamente, a ver. Yo creo que así, perfecto. Aquí no hay hueco tampoco. Vale. Así. Muy bien. Y ahora aquí tapamos esto y sabemos que dentro de la zona donde están las flores amarillas está el agujero. Es que está súper chulo porque no parece para nada que haya algo ahí ni nada sospechoso. No, parece un jardín. Sí. Vale, pues Bluey, ahora lo que tienes que hacer es llamar la atención de Bluey.exe y atraerla. Pero acuérdate de pasar por aquí, bordeando las flores amarillas, ¿vale? Para que ella pase por encima y entonces se caiga. Pues voy a traerla. Vale, yo me quedo aquí escondido. ¡Oye, yo que no soy yo! Dime, te voy a matar. A ver, si te doy con el bate... No, no pasa nada. Eres muy fuerte. Pero escúchame, quiero que me devuelvas mi casa porque es mía, no es tuya. Sí, es mía. No te voy a doler nada y te voy a matar. ¡No, no, no! A ver, corre. ¡Vamos, Bluey, vamos, vamos, por ahí! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Ah! ¡Lo conseguimos! ¡Ha caído, se ha caído! ¡Oh, Bluey.exe! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí, lo conseguimos! ¡Sí! Eres el mejor, Maxi. Y si no fuese por ti, no hubiese podido recuperar mi casa. Nada, nada, no te preocupes, Bluey. Todo sea por ayudar a un habitante de la ciudad de Platanomilla. Porque recordemos que yo soy el alcalde. Tu bate y tu pico. Ah, esto es una pala, no es un pico. Eso, pala. Perdón. Bueno, de nada, Bluey. ¡Ah, sí! ¡No! Pero tú no tenías que caer en la trampa de la Bluey, que soy yo, pero no soy yo. Ahí va. Y si me... ¿Qué es eso que hay allí? ¿Por qué está enorme? ¡Auxilio, que alguien más me ayude! ¡El señor Maxi no está! ¡Ay! Pero... Voy a matarte. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! Voy a matarte. A ver, ¿qué hago? Sí, sí. Piensa que estoy en la casa. Si salgo por el jardín... ¡No! ¡Vente, por favor! Voy a matarte. ¿Qué hago? ¡Vente! ¡No! ¡No! ¡Gracias!